Cuatro establecimientos intervenidos en la cuadra 5 de Pedro Galvez no cumplían con las normas sanitarias, encontrando insectos en las refrigeradoras y en los espacios donde no hay limpieza, contaminación cruzada en alimentos, falta de orden. Los trabajadores no contaban con carné de vacunación y los locales no presentaron certificado de fumigación. El operativo que se realizó con la finalidad de prevenir enfermedades en la población, con la participación de la Dirección Regional de Salud Junín, junto a la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huancayo y Seguridad del Estado, se hizo luego de una denuncia ciudadana por el arrojo de desechos a la vía pública que estarían cometiendo estos locales. En los establecimientos también se verificó que los trabajadores no hacían uso de la indumentaria necesaria para manipular alimentos, decomisando sus utensilios y alimentos de dudosa procedencia y en mal estado de conservación. Además se procedió a la eliminación de alimentos cocidos con días de estar almacenados. El día de hoy se ha intervenido a cuatro establecimientos acá en el Tirón Pedro Galvez, en el distrito del Tambo, y también vamos a seguir, vamos a continuar en otros operativos. En los próximos días el personal de salud continuará verificando los establecimientos para corroborar si se levantó o no las observaciones. En caso contrario, los locales que no cumplan con las normas sanitarias, se procederá a informar a la municipalidad del Tambo para que establezcan sanciones drásticas monetarias o clausura del local.